Nogoyay Ramírez, la chancha pancha, ha sido atrapada nuevamente por los vecinos del barrio Macarone, pero ella se resiste, se resiste a volver al barrio Macarone. Ella estaba feliz en Avenida Ramírez. Está interviniendo chicos, muy buenas noches, de 9.11 y videovigilancia. Están queriendo arrastrarla contra su voluntad, como vamos enfocando claramente. No, no quiere, no quiere, no quiere. Dos cuerdas alrededor del cuello de Panchita. Estos chicos de atrás, los jóvenes, son los dueños de la chancha. Eso te voy a preguntar, si son los dueños. Y el señor de adelante es el vecino que está intentando colaborar. Bueno, vamos a intentar dialogar con ellos. A ver, a ver, jefe, ¿cómo le va? Están trabajando arduamente, ¿no? No, 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 no. No puedo hablar. No, está gasto. ¿Qué va a hablar? Está muy cansada la chanchita. Dejalo, que se recupere. Un momento de descanso. Señor, ¿cómo le va? Usted dice que no es el dueño. Sí, no, es del barrio. Es de todo el barrio. Esta chanchita pancha es muy traviesa. Te volvió a acampar de nuevo. Ayer llegó, ¿cómo? ¿De qué manera? Llegó solo ayer, la pala real entre todo el barrio ahí. Ahora se volvió a acampar. ¿Sabes que se interrumpió el tránsito ayer para que Pancha llegue a Barrio Macarone? Sí, sí me contaron. Y ahora se volvió a escapar. Lo volvió a avisar, se volvió a acampar. ¿Los vecinos veían a Panchita subiendo por Avenida Ramírez? Sí, se volvió. Ahora cambió de rumbo. Ya, le gustó la calle. Se gustó pasea de noche, me parece. ¿Qué van a hacer? ¿Qué tiempo de vida tiene esta chanchita? Esta chanchita tiene como dos años, un año y algo tiene. Está embarazada. Está embarazada. Atención, chicos. Ah, con razón. Está preñada esta chanchita. Claro. ¿Se llama Panchita? Panchita, sí. Pero, ¿cómo se cansó ahora? Se hace un poco. Ajá. Bueno, es muy andariega. ¿Pueden dejar de cansar ahora? ¿Tienen una sola chanchita? No, no, ¿cuánta ya? Tienen varios ahí abajo en el rollo. Pero esta es la más inquieta. Esta es la que se escapó. ¿Qué piensan hacer de ahora en más? Ahora lo vamos a atar, a lo que a otra. Vamos a atarlo un rato. ¿No van a esperar que tenga cría? Sí, no, a atarla, le digo. ¿La van a atar? Sí, para que no se escape. Se agarró a escaparse, va a ficar. ¿Cómo la alimentan? Con maíz, a flechillo, verdura. ¿Nació así? ¿Siempre andariega? ¿Siempre queriendo la libertad, por sobre todo? Se crió en el arroyo, ¿no? Se crió en el arroyo. El arroyo, suelta ahí. La santiagueña. La santiagueña. Pero ahora se agarró, se agarró viaje. ¿Cuántos kilos cree que pesa esta chanchita? Está pesando como 200 y algo, vio. Sí, está pesada. Más de 200, 200. ¿Más de 200 kilos? Es como la mascota del barrio. ¿Y los dueños qué apellido son? ¿Qué familia es? Nueva de abajo. Sí, todos, como la crian casi toda la manchaduría del barrio entero. Claro, es de todos. Cuando tienen cría, se repartan. Se crian los lechones para las siete. ¿Cuándo se dieron cuenta que se había escapado? No, ahora le avisaron, que venían para acá arriba. Es tremenda, chicos. Sí, es tremenda. Miren la cantidad de vecinos que están presentes, que están filmando con los celulares, también hacía un momento. La jefe de los... La policía presentes, ya se están riendo muchísimo acerca de esta historia. Y cómo no, Estela. Los inspectores municipales, estamos aquí. Avenida Ramírez y Nogoyá. Es un espectáculo esta panchita. Chicos, allí en piso merece un aplauso. Es el personaje del año 2020. Estela Pancha, sí, seguro que es el personaje. Yo decía, ayer fue, como rebotó en todas las redes sociales, en todo el WhatsApp, hasta en estado de WhatsApp, los videítos del 11 y demás. Y ahora, imagínate ya, como decía yo, el segundo episodio. Claro, cansada, no quiere volver. Es como la vecina, es como la mascota del barrio, decías, Estela, por lo que escuché, ¿no? Es como que la han adoptado todos ahí en el barrio. Es la mascota del barrio Macarones, sí. Todos la alimentan, todos la malcrían. Y bueno, estos son los resultados. Ella quiere llamar la atención. Y realmente ha despertado el cariño de todos los vecinos que se están acercando aquí. Estela, para que la gente se ubique, por ahí los que no conocen el barrio Macarones, estamos a tres, cuatro cuadras del barrio ahí. Está cerca, ¿sí? Ahí bajando por Moreno llegan rapidito. Exactamente, estamos muy cerca. Ahí lo intentamos de vuelta. Uy, se resiste, se resiste. Sí, sí, sí. Yo creo que ganó la calle, Estela. Ganó la calle. Se resiste, son más de 200 kilos. Ganó la calle, ya la conquistó. Es el personaje del año, la chanchita panchita del barrio Macarones. Aparte, terminó el aislamiento, pasó al distanciamiento y ella quiso salir. Exactamente. Bueno, esto es una puja, a ver quién es más fuerte, si estos cinco varones o la chanchita panchita. Vamos a hacer una apuesta. ¿Quién va a ganar? Yo le pongo todas las fichas a la chancha, Estela. Bueno, lleve, lleve. Totalmente.